El 4 de octubre del año 2001 queda al descubierto uno de los hechos más dolorosos de la década. Una historia de clasismo, violencia de género e indolencia por parte de varias autoridades de la época. Ese día es detenido Julio Pérez Silva, acusado de asesinar a 14 mujeres en el norte de nuestro país. Mola, 2, 3 de la mañana y la pati me despierta y me dice la Macarena no ha llegado. La Macarena no ha llegado. Gran conmoción y alarma existe en Iquique frente a las extrañas desapariciones de estudiantes entre 15 y 17 años de edad. Hay algo en el fondo de que desaparecen así, de la tierra y no se sabe nada. Ella salió de la casa, del colegio, 10 para las 2 y de ahí no regresó. Tranquila, es bonita. Yo lo único que quiero es que me la devuelvan, que llegue pronto a mí. Aquí hubo una indolencia frente a este fenómeno que permitió que durante tres años se cometieran en forma sistemática verdaderos asesinatos. Macarena del Carmen Sánchez, de 14 años, fue vista por última vez el 23 de noviembre del año 99. A partir de allí se suceden otras cinco desapariciones. Laura Sola Enríquez, Caterin Arce Rivera, Patricia Palma Valdivia, Macarena Montesinos y Viviana Garay Moena. Ellos lo único que me decían es que la niña a lo mejor ha viajado, que la niña podía estar de país bien, que las malas noticias son las primeras que llegan. La primera reacción policial había sido como la de las niñitas se deben haber ido a prostituirse, se deben haber ido buscando un mejor destino, se escaparon de la casa. Esa era la suposición. Las primeras cinco eran estudiantes, todas habían desaparecido de camino o de regreso de su escuela, pero las autoridades no escucharon. Nadie protegió a los familiares, policías, expertos y psicólogos crearon sus propias teorías. Yo tengo una hipótesis que por el respeto a las familias prefiero no decirlo. ¿Puede ser abandonado de hogar? Yo creo que sí. Y eso estaba basado en la condición socioeconómica, eso no lo habrían dicho de unas niñitas de vitacura. Ellos quisieron hacer informes para todos lados, discriminando a las familias, a las niñas, cosas que nunca fueron verdad lo que se dijo. De hecho, en el informe que entregaron al Congreso, las policías aseguraron que las seis menores huyeron de sus hogares, producto de violencia intrafamiliar, promiscuidad y extrema pobreza. Un grupo de cuatro de ellas fue vista en el centro del país, como lo anunciaron por lo demás, a gente que conversó con ella. A mi hija se la tienen que haber llevado involuntariamente. Esto no es una casualidad de que las niñas se hayan ido por caprichosa, sino que es algo que se está viviendo hoy día acá en Iquique y en hospicio. ¿Fue un error toda esa apreciación que hizo el gobierno en su momento? Bueno, yo creo que sí, obviamente es un error de apreciación muy grave, ¿verdad? Jorge Burgos, en este caso, es un parlante de lo que tiene que haber sido informado, porque decir eso de estas víctimas es demasiado liviano. Yo quiero poner a la cuestión de la pedaza que los antecedentes indicarían que en algunos casos podrían estar en presencia, no de desapariciones forzadas. Pero catalogarlas a ellas como busca vida en ese sentido es una liviandad que uno no la puede admitir. Incluso algunos de los padres fueron tratados como sospechosos. Ellos decían que yo la había matado. El policía que me llevó el caso a mí, al mismo me dijo. La primera vez que llegó un policía a mi casa, entró para adentro y me dijo, ¿cómo te llamás? Muéstrame tu carné, ¿en qué trabajás? ¿Trabajo en construcción? Ah, trabajás en construcción. ¿Y no sabés nada de tu hija? De esa forma entró a mi casa el primer policía que entró. La mañana del 3 de octubre del 2001, la figura de una niña de 13 años apareció junto a la carretera. Un vendedor de huevos detuvo su furgón tras ver el rostro desfigurado por el horror de Bárbara. Al costado la miré así por el virus y la vi sangrentada, la cae se hizo tiras y me volví a recogerla. Ella había sobrevivido al psicópata de alto auspicio, Julio Pérez Silva. Después de extenuantes interrogatorios, este hombre llevó a la policía a los mismos lugares en que enterró a siete de sus víctimas. Se ha logrado ubicar tres o cuatro cadáveres. No, que porque la niña era pobre, porque la mamá no tenía recursos, porque de repente la familia tiene antecedentes, la discriminaron y pum, no era un perro, era un ser humano. No, que porque la chica se refiere a la pregunta, la criminal. Cuando tenías que ir a buscar, no lo pueden buscar. Ahora están parados. Cuando tenías que haberla buscado, no pueden buscar. Yo siempre les dije que no podía la niña haberse ido, pero no nos hicieron caso y ahora están las consecuencias. El psicópata de alto auspicio había asesinado en total a 14 adolescentes y mujeres. El rango de edad de las víctimas era amplio, desde los 14 años la menor y 45 la mayor. Confesó que las lanzaba en un pique a 180 metros de profundidad y a otras en basureros clandestinos. Se aplican tres penas por los delitos reiterados de homicidios calificados. Mirado con la perspectiva del tiempo, la condición social de las víctimas fue relevante en la manera en que se organizó la investigación. De esta forma se cierra el caso del llamado psicópata de alto auspicio. Un caso que remeció a todo Chile durante casi tres años y que provocó tantas conjeturas que solo hicieron más duro el proceso para las familias de las víctimas.